Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar Hey, vamos a jugar, es planta versus zombies y comienza a sonar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren avanzar Tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Gira sola, aquí voy colocando, atento a los zombies vienen avanzando Estoy tranquilo por si me descuido, se abre el brevín y puse un rastrío Y me estoy muy seguro, porque me preocupo de plantar muy bien Y así los zombies, mi cerebro no se lo podrán comer Tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Lanzaguizate que nunca te falte, es efectivo y un arma importante Que dispare dos, que dispare uno, nunca fallará, su flaco es seguro Siempre atento, en todo momento, mis armas listas Let's go Siempre atento, el zombie es lento, armado y listo estoy Tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Todos los zombies parecen graciosos, pero ten cuidado y oso tenebroso Quieren tu cerebro y lo ves delicioso, es un manjar, algo sabroso Un zombie soy Un zombie soy Un zombie soy Solo queremos que tú nos dejes pasar Será muy fácil este juego y cenaré Así yo como tu cerebro Blan, 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 blan Tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Bueno, ese ha sido el rap de Blan de la mentions Bueno, ese ha sido el rap de Blan de la mentions Espero que les haya gustado y también quiero que se suscriban y le den a la campanita El próximo video que voy a subir va a ser el de Willy y Rex Yo soy Martín, esto es Freddy Toys Hasta la próxima Blan de la cara, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar